¿Vas a hacer un viaje? Un viaje a través de los recuerdos. Lo único que tienes que hacer es seguir mi voz. Hemos cerrado. Lo sé, lo siento. Sé que es tarde. Tenemos tiempo para un trabajo más. Cuando las aguas empezaron a subir y estalló la guerra, la nostalgia se convirtió en una forma de vida. El futuro no era muy alentador. Así que la gente empezó a mirar atrás. No hay nada más adictivo que el pasado. No, no, no. Vuelveme a meter. Vuelveme a meter. Ella ha pasado página. Deberías hacer lo mismo. La gente no se desvanece sin más. Para averiguar dónde había ido, tenía que saber dónde había estado. ¿Huía del pasado? ¿O corría hacia él? ¿Cuánto la conocías realmente? ¿Cuánto te fijaste? ¿Quién era? ¿Quién era cuando no estaba conmigo? ¿Crees que quiere respuestas? Pero no es verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Incendió su soborno asesinato. A la gente le encanta tener secretos. No emprendas ese camino. Quédate aquí. En esta vida. No quise verlo. Tengo que hacerlo. Esa máquina tuya. ¿Cuánto puedes acercarte? Sin que se rompa la ilusión. ¿Vas a hacer un viaje? Lo único que tienes que hacer es seguir mi voz. Mal vamos a vivir. Mal vamos a vivir. Mal vamos a vivir. Vamos a... Tieni kita. Mal vamos a vivir. Red GOiyi Y